¿Qué es la fórmula C2? Vamos a ver el primer pilar. El primer pilar se refiere a lo que es la calidad, pero ojo, no te estoy hablando de la calidad de tu producto o tu servicio, eso hoy en día prácticamente ya no es ningún valor diferenciador. Hoy en día realmente la calidad ya debe ser implícita, así es que si no tienes calidad en tu producto o tu servicio, es probable que esta fórmula no te funcione. Pero aquí te van los tres puntos más importantes de esta calidad que te va a ayudar a diferenciarte. Punto número uno es servicio. Trata de implementar un servicio de atención extremo. ¿A qué me refiero con esto? A que cheques el lugar donde va tu cliente y trata de ver que todo esté en orden, que haya limpieza, que inclusive cada persona que vaya a atender a esta persona la trate como si fuera realmente el primer y único cliente que vas a tener durante todo el día. Es decir, enfócate en solucionarle detalle con detalle los problemas que pudiera tener este cliente. Y vuelvo y repito, es detalle con detalle. Involucra absolutamente todo, lugar, comunicación, personal. Todo involucra lo que es un servicio de atención extremo. Número dos es trata de evaluar o revisar cuál es la satisfacción o el grado de satisfacción del cliente. Esto es lo que te va a llevar realmente a generar una calidad con un servicio extremo. Y el punto número tres de la calidad es, revisa cuál es el tiempo de respuesta que tienen los clientes. Mira, hoy en día realmente el tiempo de respuesta es uno de los valores realmente que deben ser prioritarios dentro de lo que es el servicio y atención al cliente. El segundo pilar importante es la comunicación. Y la comunicación, te repito, está enfocada realmente a un posicionamiento, a incrementar un posicionamiento. Y aquí te van los tres puntos en la cual te va a ayudar a tener una excelente comunicación. Punto número uno, ofrece contenido de valor. Yo no sé por qué las empresas a veces no quieren entender que hoy en día uno de los puntos realmente es ofrecer contenido de valor. Pero ojo, no se trata de vender. Aquí te quede bien claro, no se trata de que vendas ningún producto. Lo que se trata del contenido de valor es que ofrezcas soluciones. Esto es lo importante del contenido de valor. No venta, y te lo repito, no venta, sin contenido de valor, sin soluciones. El punto número dos es la frecuencia. Es importantísimo que tengas en mente que si quieres posicionarte, debes tener una frecuencia de comunicación semana tras semana. Pero trata de hacerlo de dos a tres veces por semana. Esto es lo importante. Hoy tienes varios canales. Tienes Facebook, tienes Instagram, tienes YouTube, tienes varios canales para poder hacerlo. Y el tercer punto de una comunicación es cuando empieces realmente a recibir preguntas, a interactuar. Trata de tener a alguien que te ayude a conectar, que te ayude a responder, porque eso es realmente, realmente el valor. Bueno, te repito, la calidad en este punto está enfocado a la diferenciación y la comunicación está enfocado al posicionamiento. Así es que, pues como siempre te digo, hay que ponerse a trabajar y lograr diferenciarse y posicionarse. Hasta luego.